El canal de televisión Nickelodeon se ha envuelto en una serie de polémicas tras las múltiples denuncias y escándalos de abuso infantil, acoso a menores, pedofilia, inducción a menores en bebidas alcohólicas, conducta sexual inapropiada por parte de algunos directivos, guionistas, etc. Los señalamientos se vieron reforzados por la publicación del libro de la ex actriz Janet McCarty, protagonista de una de las series más populares de dicho canal, iCarly, que salió a la luz el pasado 9 de agosto y en el que se describe su experiencia trabajando para Nickelodeon, donde cuenta que sufrió una serie de abusos, los cuales venían por parte de una persona a la que denomina El Creador, y a pesar de que no dice su nombre, es un secreto a voces que se trata de Dan Snyder, productor de la empresa filial de Paramount Global. Lamentablemente, esos no son los únicos señalamientos de acoso y abuso por parte del productor a algunos actores y actrices de Nick, pues Dan tuvo una larga carrera por el canal. Entre los programas que produjo en su paso por el canal de televisión se encuentran series juveniles como Kenan y Kel, El Show de Amanda, Drake y Josh, Soy 101, iCarly, Victorious y Sunnycard. En 2018 Nickelodeon anunció que terminaba relaciones laborales con el productor, que le dejó al canal algunas de sus series más exitosas. Aquel despido ocurrió cuando el movimiento Me Too comenzaba a tomar cada vez más auge, pues el productor ya había sido señalado en más de una ocasión de acosar a los actores juveniles que aparecían en sus series. Uno de los primeros casos que se hicieron públicos fue el de la actriz Amanda Bynes, protagonista de El Show de Amanda, quien a través de sus tweets compartió que fue abusada por Snyder. Desafortunadamente, sus señalamientos no cobraron tanta relevancia en aquel entonces. Hasta el momento no ha habido ninguna denuncia penal contra el productor de 56 años. Sin embargo, los señalamientos y el lenguaje corporal de algunas de las actrices cuando posaban a su lado, como Miranda Cosgrove o Ariana Grande, indicarían incomodidad. Ahora Alexa Nicolás, actriz que dio vida a Nicole en la serie Soy 101, se manifestó en las afueras de las oficinas de Nickelodeon por los casos de abuso infantil por parte de la compañía. Nicolás portó un letrero con la leyenda Nickelodeon no me protegió y quienes la acompañaron portaron otros con It Predators y Cickelodeon, mezclando en inglés la palabra enfermo y el nombre de la empresa, el creador del trauma infantil y más. Durante videos en vivo acusaron a la cadena de no haber brindado protección por los abusos que padeció, recordando que la vida de los niños importan y piden no más irregularidades.